Eh, bueno gente, acá estamos para seguir con el... Eh, puta madre, dos robots... Con... Madre, bueno... Acá estamos para seguir con el Let's Play de Fallout 3 Con la siguiente parte, como están todos, espero que estén bien Eh, y bueno, esta es la siguiente parte Todavía no rendericé la anterior, esto lo estoy grabando al día siguiente Eh, debido a que sinceramente la despedida esa rápida fue porque surgió un problemita ¡Tomen! Eh, me gustó mucho esta forma de matarlos, eh Bueno, eh... Seguimos con esto, primero que nada quería agradecer a toda la gente que sigue el Let's Play Después de... Eh, de tantas partes Seguirlo siguiendo, valga la redundancia Muchísimas gracias ¿Qué mierda le pegó al bongo? Ah, una hormiga, mierda, hormigas, acá Eh, y bueno, ¿qué iba a decir antes de proseguir con esto? Me da ganas de ir a ver qué hay en los... En el tren Que no sé si se puede entrar Pero bueno, lo que... Lo que iba diciendo Muchísimas gracias a la gente que comenta, que pone pulgada arriba Eh, se agradece mucho Y bueno, esto lo estoy grabando después de venir del colegio Por lo cual pueden notarme cierto nivel de cansancio Puta, ¿qué es esta mierda? Ahí ven, no hay saqueadoras Eh, un cierto nivel de cansancio Les voy a contar una anécdota Una cosa que me pasó, ¿no? En el colegio Eh, primero tuve química hoy Física o química, como le quieran decir Eh, aunque creo que es lo mismo Bah, no sé, no me voy a poner a... O sea, la materia se llama física y o química Así se llama O sea, la maestra lo resume como si fuera algo mismo Entonces, si el error... El error sería de ella, no mío Pero bueno, en fin A lo que iba No, pero creo que es más química que física Pero bueno Eh... ¿Qué mierda es lo que encontré? Fortaleza de coches abandonados Ah, sí, una especie de fuerte Que no sé quién se lo habrá hecho Porque no hay rastros Bueno Eh, estaba en el colegio Eh, hubo un trabajo El cual Yo lo... Yo lo hice, ¿no? Y cuando estaba por ir a entregar Enfrente de la mesa Donde yo estaba Se me cae la hoja Me agacho a buscar la hoja Eh... Y cuando me levanto Siento algo que me empuja Algo que choca contra mi miembro Y me empuja para atrás No sé si me entienden Eh... Y era una huachiturra Bah, todas las que están en mi salón El 99% son curisueltas Y el otro 1% son un poco raras Eh, no por nada en especial Ni por nada raro O sea, raras en el sentido de De que te observan Y no... Te observan Y como que te quieren decir algo Y no te lo dicen Y... No sé Una cosa bastante rara Pero bueno, supongo que así serán algunas Creo que sé, la verdad Cada mujer es un mundo No... Nunca la va a terminar de conocer a todas O sea, son totalmente distintas Totalmente distintas una de las otras Pero bueno, no me voy a poner a hablar de esa mierda A lo que iba Eh... ¿Saben qué me dicen? Después de apoyarme Y se notó que fue a propósito Eh... Me pregunta Ay, Rami te lastimé Con un tono... Tin Eh... Con un tono tin Lo liconesco Eh... Si, miran mucho la concha Puto micrófono de mierda Miran... Miran mucho anime Eh... Son otakus, se podría decir Y... Y bueno, me dicen Ay, Rami te lastimé Y yo dentro de mí, no Obviamente yo le dije No, no, no pasó nada No pasó nada Así, con la voz esta Que termino de decir ahora Eh... Bueno, mi voz es distinta Cuando hablo normal A cuando estoy grabando A veces me... O sea Cuando estoy jodiendo Me sale más aguda Más así Me sale aguda Y cuando hablo en serio Hablo así Hablo así Así, así, así Así como estoy hablando ahora Así Así Hablo en serio Así En el colegio Hablo así como estoy hablando ahora Bueno, algo que voy Eh... Lo último que me hizo Es hacerme daño O sea Si me apoyas el culo Lo último que me vas a hacer Es hacerme daño No sé si... Si entienden, no El sentido de la cosa O sea En definitiva En mi colegio La puta madre El micrófono de mierda Se me va a volver a caer La puta madre A lo que voy En mi colegio Todas las guachiturras O culi sueltas O monedas Están más caritas Que unas pavas Y agarran Al único Al único Del salón Que no es baboso Al único Que se centra en sus cosas Que por ahora No le interesa Buscar nada Nadie Justo Ahí sí Al que se hace el buenito Es justo ese Al que le van a apoyar El orto No, no entiendo O sea Mi salón Está lleno de babosos O sea Ven un culo Puta madre El micrófono Se me está cayendo Disculpen Que... No, me voy a cambiar Saben Me voy a cambiar La... Sí, me voy a cambiar Porque esta mierda Sí, miren la dedicación Cambiarme Para poder grabar bien Ay, bueno gente Ahora sí Estoy cómodo Con una hermosa Remera manga corta Porque Hace un sol De la gran puta Pero cuando salís afuera Hace un frío De la gran puta O sea No se entiende El clima En mi ciudad Ahora sí A lo que iba Eh... La gente Que esté babosa Excitada Tengo 16 años A partir Desde los 12 Hasta los 14 Estuve muy baboso Hay que ser sincero Estuve muy baboso Desde los 13 Hasta los 16 Va... Creo que más que nada Desde los 14 Hasta los 16 Porque los 13 Seguía un poco Un poco baboso Y a partir de esa edad Sigue hablar Consejos de la vida Tengo 16 años nomás Así que de la vida No puedo dar Pero bueno De mi poca experiencia Puedo hablar un poco Eh... Ahora Me estoy concentrando En mis estudios Quiero estudiar Quiero ser... No sé cómo se dice Quiero armar PC Quiero vender PC Quiero... Quiero arreglar PC Quiero eso Me quiero dedicar A la informática A la computación O como le quieran decir El nombre Que le quieran poner Eh... Me estoy centrando en eso Después de eso Cuando termino Los estudios Decía Voy de pajero en la vida Me cojo a quien se me Se me atraviese No me importa O sea Mi vieja Esto les va a parecer raro No creo que a todos Les pase esto Mi vieja un día Vamos por la calle Y me dijo Mirá Ramiro Eh... Cogete a quien quieras Mientras que uses forro Cogete a quien quieras Yo no me voy a meter En tu vida Eso a mí me dejó Como... Mierda Una de las grandes dificultades Que se suele tener Es... Eh... Es... Andar con alguien Que a tu vieja No le caiga bien Y que te diga eso Es como... Como mierda Como anda A cogerte un travesti Que no te voy a decir Nada Eso no No es el mejor ejemplo Que pude haber dado Eh... Pero bueno A lo que iba Eh... Ahora Que... O sea Obvio Ves un culo hermoso Te vas a dar vuelta Y lo vas a mirar Si no haces eso No sé No sé qué decirte La verdad Eh... Sí Eso lo sigo haciendo Todos Creo que todo hombre Lo va a seguir haciendo Entonces Ve a alguien pasar Y se va a dar vuelta Y le va a meter el culo Es algo natural Depredador El instinto depredador Del hombre ¿Qué quieren que les diga? Bueno Hay mucho debate Hay muchas clases De personas Por eso no quiero No quiero meter a todo En la misma bolsa Ni nada de eso Voy a hablar De lo que a mí me pasó Estuve muy bravoso Como dije Después directamente Eh... Lo trato Trato a las mujeres Como si fuera un hombre O sea No así Diciendo Hablándolo así ¿No? Un poco más de respeto Eh... Pero lo que iba Eh... Desde los... ¿Qué edad? Desde los... Los 12 Hasta los 13 14 Más o menos Eh... Me... Me puse de baboso No les podía ni hablar Porque ya me imaginaba Penetrándolas Les estoy siendo Totalmente Sinceros Ahora Por suerte A los 14 Se me empezó A solucionar eso Aunque gente No se soluciona Hasta no se queda Pero bueno Por suerte A mí se me solucionó Voy a hablar Mientras paseo Por el yerno O sea que a estos lugares Ya vine Eh... Lo que quería decir Ahora que me encentré En mis estudios Eh... Es cuando las... ¿Cómo decirlo? No puedo decir Las mujeres en general Porque... Eh... Todas son distintas Un grupo Digamos Un tipo Porque hay varios tipos Cuando ve Que uno No las busca Cuando ve Que uno No está desesperado Que no es un baboso Que no las anda acosando Cuando ven Que está centrado En lo tuyo Es cuando más Cuando más ¿Cómo decirlo? O sea Es raro de explicar Es como Es como contradictorio Vos Mostrás interés Te mostrás Obsesionado No te van a dar pelota Te van a ver Como una molestia En cambio Vos que no pensás Que no jodés Que no Que no Que no la jodés Que no nada O sea No que O sea Si obviamente le hablás Jodés Pero o sea Me refiero en el sentido De ser baboso De acosar De toda esa mierda Me centro en mis estudios ¿Y qué pasa? Cuando te centras en tus estudios Es cuando más Las atraes No tengo idea de por qué Esto lo voy a decir Como un consejo Para la gente Que sea Que esté en la edad De ser baboso Piensen un poco mejor Porque A algunos Les juega a favor Porque se enganchan Mujeres fáciles Y putas A esas sí les gusta Que las acoses Y las provoque Pero la verdad Es contradictorio O sea Cuando no les das pelota Es cuando más No sé Es raro Es como que No sé cómo explicarlo Es una cosa Que no sé explicar Así que Le voy a dar mi opinión Obviamente Si hay gente Que le haya pasado Que tenga una experiencia similar Agradecería que comente Porque no sé Cómo aclararlo Es una experiencia Que tú Hice una reflexión Y me di cuenta Que pasó varias veces Cuando ven Que no estás Pendiente de lo que hacen Cuando ven Que no estás Baboseándote Es cuando en serio Llamas la atención Es una cosa rara No lo sé explicar Tal No sé Voy a esperar A leer su comentario Sobre esto Y bueno Ahora ya Volviendo a Let's Play Que me fui al carajo Torre de Telecomunicaciones KT8 Uy otra mierda Señal de radio Acá hay un cacique Vi que había un cacique Va no lo vi al cacique Si lo vi al cacique Mierda Lo vi al puto cacique De mierda Que estaba corriendo Por ahí Con un super trineo Una mierda Así No sé Ahora me van a decir ¿Cuál es mi plan de vida? Mi plan de vida Puta madre Mi plan de vida Es Apenas terminar Apenas terminar Los estudios ¿Cómo decirlo? Tomarme El ardo trabajo De buscar una mujer Que valga la pena Esto después de mis estudios Esa Es la mentalidad Que yo tengo Porque para serles sinceros Tener una novia Mientras estudias Mientras estás estudiando Creo que es una de las Mayores cosas Que te pueden perjudicar La verdad Conozco Conocí a un amigo Un amigo Va a un conocido Que repitió discurso Solamente porque Le gustaba una chica Y la chica Era una puta No valía la pena Y bueno Se dio cuenta Tarde de eso Pero lo que iba Ya que hay gente Que tiene novias Mientras están estudiando Y les va bien Pero en mi opinión No No sé O sea Yo tuve seis novias En toda mi vida En mi corta vida Tuve seis novias Me parece que es bastante poco Pero bueno No me importa De las seis Tres Fueron desastrosas 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 Totalmente Desastrosas Me enganché Con gente Con mujeres Que no valían la pena Me trataban O sea En definitiva Era solamente por interés Por ayuda en una materia O por lo que sea Era solamente por interés Calentarte la chota Uy vino mi vieja Bueno Este tema lo dejo acá Este Como dije En algún otro video Voy a seguir hablando de esto Pero lo que iba Es un tema muy complicado Sentense en los estudios Y después en coger Bueno gente Acá Seguimos Después de un rato largo Mi vieja Se fue a Hacer sus cosas Eh Hace un frío De la gran puta Hay tres grados Eh Internet está mal Porque en la tele Ahora mismo Dicen que hay tres grados Pero bajo cero Y en internet dice Que hay tres grados Tres grados Perdón Hay un sol De la gran puta Pero está helado No sé explicar Cómo dos cosas Tan opuestas Pueden juntarse Hace Bastante frío Pero acá en mi ciudad Estamos acostumbrados Es más A partir de las doce De la noche O de la madrugada Como ustedes le quieran decir Hasta las Doce Del mediodía O sea Durante esas doce horas De noche Es cuando los grados Van bajo cero Pero a montones Llegan hasta No sé No quiero exagerar mucho Pero diez grados Bajo cero llega No sé muy bien Ustedes pueden buscar En google Clima Río Gallego Y les va a mostrar Más o menos Aunque el clima Es mucho Más bajo De lo que sale En internet Les va a orientar Más o menos El clima Que hace acá Si quieren buscar El clima de su ciudad Ponen Ponen su nombre De su ciudad Clima Y ahí les va a salir En google Hay algunos que no salen Pero bueno Voy a salir con esto Primero El tema del que hablé Sé que me habré equivocado De haber Me habré enredado Las palabras Simplemente mi opinión De ahí Ustedes pueden comentar Y lo que decir Lo que hay Posta madre Decir lo que quieran Como dije Pueden opinar Bien El cacique Que está bugueado Lo cual a mi Me ayuda Y encima De que está bugueado Le acabo de hacer Un crítico Con lo cual No me va a poder correr Hola Ay pobrecito El Mike Te gusta Ay pobre Albondi Querés ir a morderlo Mordelo Albondi Pobre Cacique Sigue Hijo de puta Pobre El cacique Caminando Todo con las patas Chuecas Ay pobrecito Me da bronca Que no le haga nada Me sucede Que me llena de bronca Pero bueno La vida es así Con el guantenete Sanguinario No creo que le haga mucho Esta mierda La voy a terminar tirando Porque no le hago nada A ver Con que le puedo Pegar Voy a dar con ¿Dónde carajo está? Acá está El ratito De clavos Arma Que estoy viendo Que no la puedo reparar Creo que voy a tener Que crear otra Ay la puta Uy Los ya guay No tengo la habilidad De que me ayuden Pero veo que me están ayudando Creo que será porque No se llevan bien Mierda Y me están ayudando Bastante Eh Eh Que te duela Hijo de puta Tomá Sufrila Sufrila Ah Gracias amigos Super Sledgue Hijo de puta 21 de daño El Super Sledgue Miramos un arma Cuerpo a cuerpo Y la verdad Comparándolo con esto Además de que esto Es desarmado Y el otro cuerpo a cuerpo La verdad Eh No tengo idea De con De con que armas Quedarme Cual es tirarle A la mierda Eh Sinceramente No tengo Ni la menor idea De si llevarme Al Super Sledgue Si me lo voy a llevar Creo que me lo voy a dejar En Como es En En mi taquilla Pero bueno Ahora vamos a hacerlo De la radio Que no lo hice Bien Este Señal Sierra Romeo No estamos acá Nos queda poco Para empezar a hacer Algún DLC Se mata Tal vez grabe un DLC Oye Creo que si Bueno Eh No creo que lo Alcance a grabar Todo Pero vamos a hacer Esto Vamos a escuchar No me acuerdo Muy bien Donde estaba Esta señal Voy a guardar Por si las moscas Ah Acá está Mirá 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 Tuve que tener Cuidado Porque en una De estas mierdas Creo que había Un sanguinario En una De esta mierda De señales De radio No me acuerdo En cuál Y espero Que se me escuche Bien Porque si no Me cagaría El micrófono Libro Bombas De azúcar Llave Descifrado Terminar Estropeado Ajá Ajá ¿Para qué es La llave Descifrado? Terminar El sobremesa Abrir Trampilla Protegida Esta Ah ¿Será para esto La llave? Abierto Ah Esta es La mierda Que De los Miren Espía Remanente Chino Esto Les puede Decir Un poco Sobre Mierda Me había Olvidado Nudemon Les puede Decir Un poco Sobre Lo de los Chinos Yo ya les había Dicho Que si quieren Saber más De esto Pueden buscar En google Pero bueno Acá tengo Esta ropa China Que creo Que no la van A ver En ningún Otro lado En el juego Van a ver Muy poco No tienen Ni puntos Extra Creo Más pequeña No me La percepción No me interesa Eh Traje adaptado No Ni armaduras De los Rangers Listo Y bueno Queríamos Llevármelo Para mostrarlo Lo voy a Puta madre Se les ve El pene Son Horrible Bueno Que bueno Las minimoma Nuclear Esto 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 Si me llené El metal No sé Que más Agarré Apagamos La señal Oh Que hijos De puta Los espías Chinos De mierda Ni siquiera Estos Vivieron mal Este arma Creo que La voy a dejar Porque nunca La uso Si Puta Madre Sin decisiones Pero igual Esto 98 Mierda Me llené Tengo cartón De cigarrillo Esta mierda Que la tengo Que ir a vender Está difícil Esto Gente Sinceramente Está muy Difícil Muy 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 Perdón Dije Un chivo Eh Si La Bueno Creo que Voy a tener Que dejar A mi Hermoso Super Sledgy Me hace Acordar Una Historia De La Amnesia Cuerpo 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 51 ¿Saben Que? Si Creo que Voy a dejar Al señor Sledgy Porque Me está Trayendo Problemas ¿Qué hago Sledgy? Eh Pobre A la mierda Vamos a moverle El peña Vamos a moverle El peña Que asco Puta De todos Los músculos Hermano Ya nos podemos Ir La señora Ah no No nos podemos Ir Acá tiene que Ambar No me cagó No hay una mierda Bueno si Nos podemos Ir A la mierda Lo que voy a hacer Es ir a vender Es ir a vender Toda la mierda Que tengo hoy Y demás Y voy a seguir Explorando esta zona Bueno acá estamos Renudeca Vendí cosas Guardé Ah no Esperen que me olvidé De guardar algo Voy a vender la mierda De los chinos La cagada esa Y voy a dejar El cabezón Que encontramos El cabezón del sigilo Y Este Quiero mostrar algo Que me dijeron Que agradezco Que me lo hayan dicho Me lo dijeron En las primeras partes Yo dije Incluso en un video Que le iba a hacer Me olvidé Ahora Antes De proseguir Me acordé Y no lo voy a dejar pasar Y lo voy a hacer ahora Que es un easter egg Que es ir a un lugar Que es totalmente inaccesible Bah no inaccesible Se puede hacer un parkour fail Por los edificios Pero cuesta un huevo Así que esto A partir de ahora Esto sale un poco De lo que es el juego Para mostrarles un easter egg O sea Se sale de lo normal Es un easter egg De este tipo Que se llama Stock Home Un tipo del cual No hay forma Como pueden ver De llegar hasta acá Esto es un easter egg Una mierdita Que puso Bethesda Que creo que solamente Se puede llegar en PC O sea Creo que para llegar acá En consolas Tienen que hacer ese parkour fail Mierda Todo es bugeado Bueno Hay algo curioso Va La persona que me lo dijo Me dijo que haga algo Yo lo hice y no pasó nada raro Pero bueno La cosa es si le hablamos Cuanto más esté de chachara contigo ¿Cómo diablos has llegado hasta aquí? Me pregunta ¿Cómo mierda ¿Cómo mierda Llega hasta acá? Cuanto más esté de chachara contigo ¿Cómo diablos has llegado hasta aquí? ¿Cómo mierda Llega hasta acá? Y bueno Me dijeron que le dispare En la cabeza Con una escopeta Con lo cual Lo único que pasa Es que todos se enojan conmigo Y me saca karma Y si lo desnudo Se le ve el pene Mierda ¿Qué pedazo más chiquito? Bueno No voy a andar con esa mierda Y bueno Ahora simplemente Es un easter egg Que quería mostrar Y voy a cortar Hasta llegar de nuevo A la zona que estaba explorando Bueno gente Acá estamos Estamos como pueden ver En Digamos Este río Esta mierda Que divide Que o sea Que divide La zona Esta zona La zona Zona norte Digamos Zona norte Eh perdón Me equivoqué Zona sur Del yermo Con la zona norte Del yermo Eh Como pueden ver Esta corriente de agua No sé si se le dice Lago Río O sea no sé que no Pero río No sé como le quieran decir Eh Que cruza todo Eh Esta mierda Todo esto Yo no lo voy a cruzar Todavía aunque lo crucé Eh Pero más al Más al este Lo crucé No en esta zona No tan al oeste Ay no Ay no Ay 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 Ya vi los cuerpos Ahí colgados Estoy oculto Lo cual es bueno Yo tengo Puedo aprovechar El factor sorpresa Y ya me vieron El factor sorpresa Me lo meto por el orto Porque ya me vieron Puta yegua No te agaches Tengo una arma especial Uy Le hice mierda Ahí hay uno Ay Creo que no le pegué Bueno El factor sorpresa Me cagó Sí Me cagó No puedo Bueno Ya me cansé Vamos a hacerlo A la vieja usanza Sí Sí La estación de los repetidores Llena de saqueadores Hice un versito Y ahora me tiene un pelito Hola yegua Sos media negra Sí No me interesa Cogerte Bien Eh Ay Mira esta hija de puta Toma En la cabeza Pum Bien No la maté Toma Estás muerta ¿No? ¿Quién está muerta ahora? Chegua Chegua Perdón Chegua Uy la puta Toma ¿Por qué no la mato? Mierda Le disparo un misil al lado Y no lo voy a matar Mierda Toma Que wish Hijo de puta Un 8-8 Ya una vez que me joden No se van a escapar Ay puta Pensé que era un saqueador Y era el bondi Corriendo la cabeza Del saqueador Saqueadora No sé qué era Me chupó un huevo A ver A ver ¿Qué hay acá? Nada interesante Bueno Nos vamos a la mierda Eh Creo que No hay más saqueadores Es que hay pocos saqueadores Yo me acuerdo En mi otra partida Había muchos más acá Ay Vi un puto robot De mierda Ay Ahí vi un puto robot Tengo como 12 granadas De impulso Ay me pica la espalda Ay me pica la espalda Listo Qué raro Nunca me pica la espalda Ay Ahí está el robot Yo le voy a tirar Una granada De impulsos Y como sé que Es una de las armas Que más le afecta Pero como está muy difícil Esto me va a costar un huevo Así que bueno Igualmente se la tiro Si verán Que no le quito nada Casi Como les dije La dificultad Afecta Bastante El daño que hacemos Es lógico Pero Voy a darle por atrás Con esto Ay puta No le pegue Al buen Me habían dicho Que si le pego Por atrás a los robots Con un arma Corte por cuerpo Le hago mucho Mi mierda Y tenía razón Hijo de puta Lo que dice Si tienen razones Con lo que me dijeron Mira como me gusta Esa musiquita Esa música original Del juego Nada de radio Nada de rusa Uy ¿Qué hay ahí? Hay un enemigo Un hombre pinza Creo Hay un Hay un rey Ay no No Uy Se la pegué Mierda Lo dejé inconsciente Lo estoy dejando inconsciente Y encima El hijo de puta No me ataca No sé por qué Se quedó bugueado Vamos a parar La escopeta Listo Mira acá ¿Te quedaste bugueado? Que pena Ay la puta madre Se desbugueó ¿Te desbugueaste? Una más Una más Una más Toma Joder puta No No me interesa Tu mierda Bueno Antes de meterme ahí Eh Si Yo sabía que acá había algo Algo tenía que haber acá Creo que me estoy viniendo un poco Al sur No Estoy yendo más al Más al oeste La puta Nada No La muricina está acá Hermosa muricina Ah puta Encima para armas de energía Qué hijos de puta Es como que yo No sé Me No sé cómo decirlo Alguien Alguno de ustedes Que les guste Las mujeres Les regalen un consolador anal Para ustedes O sea Mierda No tiene sentido No sé que sean bisexuales Bueno Ya no voy a hablar de eso Uy la puta Ay la concha Qué lindo Recibimiento Hermoso Recibimiento Hijo de puta Quiero pegar en la cabeza La cabeza Tomá Ay la puta Qué mierda No hice nada Vamos a agarrar todo Esto se va a poner caliente No creo que se ponga tan caliente Como creo Y como quiero Eh digo Que se ponga tan caliente Como yo creo Que se puede llegar a poner Pero por si las moscas Me voy a poner en lanzachadas O sea que tengo otro Para repararlos No me interesa Ay la concha Bueno por suerte Ahora puedo reparar Las cerraduras Todavía no subí Las partes anteriores Así que si me dijeron Una cerradura Que me olvidé de abrir Eh Disculpenme Todavía no leí El comentario Sé para entender La paradoja temporal De Einstein Bueno es de Einstein Y que hubiera creado Las paradojas La puta madre Uy ya puta Todo por una nuca Con la cuenta Pero bueno Que es esto Que es esta mierda No Esto debe ser Para desbloquear La caja fuerte A mi no me van a cagar Con eso Puta madre Que lo No Mi diseño me gusta Y como voy Por la parte Creo que este Debería ser la parte 59 o 60 No tengo idea De que parte será Y no me cancelaron No me borraron La cuenta Ni me borraron Ningún video De Fallout Por mostrar Un diseño de Pitboy Pornográfico Creo que está bien Y que no es necesario Cambiarlo Por ahora no Si me cago La mierda Como no La batería Deficio Encima no hay nadie Acá Que mierda Vengo por una Noca cola ¿Cuánto? Un poco de munición Y nos hallamos Para reparar El que tengo Bueno No hay mucho ¿Qué nos queda? Todavía no voy a reparar Este lugar Al cual vamos a ver Porque no me voy a poder Acercar mucho Este lugar Y este lugar Que voy a desbloquear Pero que no me voy a meter Todavía Así que bueno Voy a cortar Hasta llegar A los alrededores Del Camping De EverCloud Bueno gente Acá estamos Muy cerca De la ubicación No me acuerdo Que había acá Aunque me huele Un poco a Super Mutis Camping de EverCloud Que había acá Pero siento Que hay Super Mutantes Por acá Ah Hay un cadáver De Super Mutante Un cadáver Ahí colgado Hacía un camping Como el nombre De la ubicación Es raro No ver a ningún Super Mutante Vivo Ah Y ahí ya había Un indicador Es un saqueador Qué raro Mierda Uh Se la pegué Qué raro ver Saqueadores Y no Super Mutante Ahora veo Alguna especie De De Lucha Territorial Y ganaron Los saqueadores Cosa rara Porque suelen Ganar Los Super Mutantes Hijo de Hijo de puta Cagón Se fue a la mierda Yo que la estaba Recampeando Y el hijo de puta Me Cagón No sé qué le pasó A la bondiga Escuché Cómo que Gritó a la bondiga No sé qué le pasó Vamos a revisar Estos No Los mataron ellos Si es obvio Los mataron ellos ¿Dónde están Los cadáveres De los que maté? Volaron A la mierda Creo que acá hay un pedazo Pota No tiene una mierda No Ese es uno de los que maté No tenía nada Todavía falta la pibita Que le pegué un headshot Perdón Que no puedo hacer el ruido Agudo Pota Tiene el palo No Ese es un pedazo De cadáver Bombas de azúcar Everywhere Carne de perro Hijo de puta Bombas de azúcar Everywhere ¿Qué es eso? Bien A la bondiga Se está enfrentando A algo O a alguien Y me llené El inventario Bien Si me llené El inventario Y me cansé ¿Quién quiere? ¿Quién quiere leche? Uy La puta Supermutantes Quieren leche Bien La van a tener La van a tener ¿Dónde está? La droga Que yo quiero Esto Resistencia Me volví adicto Me chupa tres huevos Y la mitad del cuarto Y me voy a tomar Psycho Si me volví adicto A todo lo que tomé Y eso que tenía Resistencia La droga La droga Y ahora me drogo A full Toma Toma ¿Qué? ¿Te haces el capo? ¿Me querés? Toma Toma Te tiene como Entralladora Hijo de puta No sos nadie ¿Te gusta el bondi? ¿Te gusta sentir El hedor De la destrucción? A mi si Vamos a Tomamos Un estimulante Me estoy volviendo Un poco Si la ametralladora De este Me chupa tres huevos Bien Si quedaba un saqueador vivo Todavía Y No sé Donde se fue Fue corriendo El hijo de puta Si se salvó ¿Dónde estás? Uy la puta Que lo parió Bien El saqueador se fugó Se dio la fuga No es pelotudo Y se fue Sabía que Estaba en inferioridad Y que iba a terminar muerto Y aquí hay dos saqueadores Uno parece común El otro es bruto Están avanzando Por la carretera Podría tenerles Una emboscada O Dejarlos tranquilos Uy la puta No me digas Que es un cacique Podría hacerle Bastante daño Si Démosle Desde lejos Tenemos más oportunidad De correr Pégale 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 Min Si Que me recargue El bat El Bat Rápido Me voy a tomar Jet Para que me recargue El bat Y ahí vienen Toma hijo de puta Pégale por favor Pégale por favor Pumba Otro Otro Pumba Bien ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Ay Qué hijo de Me cagaron feo Habían más saqueadores Yo no los había visto Toma yegua Uy Bueno le fracturé la pierna Vamos a agarrar esto Mierda Está muy bueno Este lugar Lástima que está demasiado Código va a que Cómo they run Está muy caliente Está muy caliente Esta zona Qué zona Mica Qué zona щica web Bien ¿Dónde está la yegua? Le fracturé la pierna Pero sé que no la maté O tal vez sí Ay, no está bien Ahora no Si no voy a poner la radio Me gusta que el soundtrack de juego Quiero escuchar un ratito Nunca lo pongo Uff, bastante hardcore con esto Pero bueno, corto hasta llegar a otro ubicación Bueno gente Acá ya estamos en un hermoso Atardecer o anochecer De No sé si están viendo Eso Un tiroteo Parece un talón Bueno, estábamos Cerca de Little Lamp Little Lamplight, puta como se diga Ay, puta madre, robo de mierda Y me vengo a encontrar Con que había un tiroteo acá Y hay un robot Que sé que me va a cagar Pero Si parece que son aliados Ah, deben de ser Sí, los proscritos Contra un robot Ah no, contra dos robots Ah no, este es Este es de los proscritos Tome Va a tomar en realidad Listo, la mierda Hola chicos ¿Qué tal? Los ayudé Te ayudé, ¿sabías? Te ayudé, sabido Te ayudé ¿Sabías que te ayudé? Yo te ayudé Yo te ayudé Yo te ayudé Perdón, casi me siento arriba de un Bueno Acá está Little Lamplight La última ubicación que vamos a descubrir Ya que el Refugio 87 es al pedo acercarnos Ya que no podemos ir Aunque tal vez vaya cuando nos den una misión Pero para que vean por qué no podemos ir Pero bueno, aunque la misión nos diría ¿Por qué no? Pero bueno, vamos a tirar esta mierda Si, si, no combatiente Ay puta Eh, me va a matar Mi táctica es El cuchillito Épico Que aparentemente No hace una mierda Y en realidad es más groso Que cualquier otra arma Que pueda haber tenido Me voy a esconder atrás de él Y deja de dar la vuelta Me voy a esconder atrás de él Donde no me pueda disparar Y ahí le voy a pegar Y 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 le voy a pegar No, así Voy a pegar directamente Acá atrás ¡Listo! Ah, y creo que es una muy buena táctica Para cagar a ese hijo de puta A los robots En general Porque la verdad Los cabrones son unos hijos de puta Como pueden ver Me... Me comé De unos tres tiros Ya me hizo mierda Me bajó toda la salud Pero bueno Acá estamos ya A las afueras De Little Amplike Este lugar como dije No me voy a meter Tiene una Tiene una amplia historia Es más Ya escuchamos sobre este lugar Para los que no recuerdan Es en Big Town Por si quieren repasar los videos Bueno, creo que nadie se ponga a repasar los videos Pero si ya los vieron Y quieren recordar Ahí les tiro un dato Bien, a ver Entonces donde está Esta mierda que no la uso Ajá 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 Bien No hay nada Eh... ¿Qué significa esto? Esto significa que creo que ya estamos listos para hacer un DLC Eh... Hubo variedad De peticiones sobre los DLC O sea, ¿a qué me refiero? Uno me dijo que haga Eh... Operación Anchorage Otro me dijo que haga La Forja T-Pite Otro me dijo que haga Point Lockout Eh... Hubo variedad De peticiones Ninguno O sea, no fueron unánimes Con lo cual Eh... Creo que la decisión Bueno, finalmente Siempre la decisión Me radica en mí Ya que yo soy el que lo juega, ¿no? Pero bueno Quería saber sus opiniones Sobre qué DLC quisieran que haría Y no hubo Muchas votaciones Sobre un mismo DLC No sé si me explico Eh... Pero bueno Voy a vender toda la mierda Guardar toda la mierda Y veré qué hago Eh... Bueno gente Acá estamos Fui a vender Eh... Todo lo que tenía Guardé algunas cosas Compré un poquito de munición Para el rifle Acá lo de Moira Reparé Fui a entregar los libros A la biblioteca de Harlington Y en total me quedé Con estas chapas Que son bastante 11 mil chapas Eh... Pero bueno Antes de seguir con esto Quería decirles Eh... Primero voy a... Puta Voy a comprar drogas Acá Eh... Aunque no Creo que me den muchas Pero bueno Eh... El DLC Que voy a hacer Me estuve poniendo a pensar El DLC de la fosa Está por acá Y yo todavía no fui A la zona norte Como pueden ver Así que creo que Este DLC No lo haré No lo... O sea Lo haré Pero no primero El DLC que me queda más cerca Que yo recuerde Va al... No está Este Interterrestre Está Acá No... También podría ir Pero es más al norte Eh... Así que creo que la primera vez La primera vez Lo primero que voy a hacer Es la de Point Lockout Que es este Es ir ahí Eh... Pero antes voy a ir a comprar drogas Así que bueno Point Lockout Creo que es la única Expansión O sea Una de las expansiones La expansión con el mapa más grande Digamos Por decirlo así Que tiene más cosas Que es más libre Y toda la mierda Eh... No está droga No la veo Antirradiación Y eso Puta Eh... Bueno Me vende cosas que Que son media al pedo Porque el hijo de puta El hijo de puta No me vende drogas Drogas Me vende mierditas Nomás ¿Qué vende? ¿Qué meneas? Ajá No vendes No, no vendes No vendes No vendes No vendes Simulantes Everywhere Eh... Pero bueno Nos vamos a ir al DLC De... De Point Lockout Que bueno Nos lleva directamente A donde había venido recién La biblioteca de Haventon Pero bueno Eh... Vamos a repasar Lo que hice Dije Que iba a explorar Eh... Toda la zona Toda la zona oeste Digamos La zona suroeste Toda esta zona Toda esta zona Va a suroeste Vendría a ser esto Pero O sea Yo considero Que De este río Lago Lo que sea Para arriba Excepto acá Ya hay sur De esta línea Ya es sur Más o menos Eh... De acá De este lago Para arriba Vendría a ser La zona norte Del yermo Y de acá Para abajo La zona sur Y... Exploramos la zona sur Toda esta Bueno Me faltó esto Esto No... No... No voy a ir a explorar Eh... Exploré todo lo que le dije Menos de esto Que no podemos acceder Eh... Durante las partes Estuve explorando Todo esto Y... Así que bueno Ahora como dije Voy a ir a hacer un DLC Y después Y después del DLC Me iré a explorar Otras partes Del yermo Y después haría Otro DLC Y eso Y después de hacer Los DLC Seguiría con la trama principal O tal vez Entre DLC Y DLC Ay puta Entre DLC Y DLC Haga historia Y haga misiones principales No tengo idea Esto se va a ir dando Conforme avance Ay la puta Que lo parió Ay no Ay ya me empezó a dar No mierda Me la pegó Me la pegó El hijo de puta Y me la pegó feo Que hijo de puta El niño negro de mierda Te la voy a pegar En la cabeza Bien Te lo comiste al bondi Bien hecho Ay que hijo de puta Bueno Bien Ah bien Me olvidé De guardarla En el Coca-Cola Quantum Soy tan inteligente Ay creo que esto Está aquí Ay esta mierda Está lleno De los talos La puta Madre Que lo parió Eh bueno Se nos viene Puta No le doy Ni un tiro Ni un solo tiro Le pego Mierda Yo le pegué Una Ay hijo de puta Eh se me están Haciendo mierda Este hijo de puta Tiene el mismo rifle Que yo estoy Ay no Eh creo que esto Amerita gordo ¿Dónde está el gordo? Acá está el gordo Creo que si no uso El gordo Estoy en el horno Toma Bien Destruí Creo que maté a tres Con el gordo Ven hijo de puta Ven acá Ven acá Toma Listo Ah Si iba a alargar Bastante esto Si seguía así Así que bueno Le di un giro De ciento Ciento ochenta grados Al asunto Y los mate Problem Hijo de puta Decime el rifle El francotirador Se le cayó Vi perfectamente Como se le cayó El rifle Estaba ahí arriba El hijo de puta Bueno vamos a revisar Todo esto Ahí abajo Sí Hijos de puta Tenían un campamentito Acá todo armado Entre las ruinas Que hijos de puta Mierda Estaba un poco oculto Esto Puta Quedó Remil Bien Reparo el arma Que acabo de usar Para matar Y Ah Mira acá está La subida Disculpen gente Soy un poco Pelotudo No me di cuenta Ustedes si se habrán No han dado cuenta Que soy pelotudo Sigilante Puta Madre Baterías De mierda Las baterías de fisión Las amo Y las odio Las amo Porque valen Es la chatarra Que más vale Que yo tenga claro Y las odio Porque pesan Un huevo Pero bueno Vamos acá abajo Sí Munición Everywhere Puta Madre Ay Perdón No Que perdón Vayanse a la mierda A la maña Mierda Que Ay puta Yo quería ver Que era eso Y agarré una pelota Ah Después la tiro Eh Acá Nada Un terminal Sí El terminal De torreta Era para la mierda Esa que Volamos con el Gordo Sí Yo voy directo A los BF Qué mierda Me anda con rodeo Ajá Cartones y Cigarrillos Y Creo que no hay Nada más Ah Uy Casi me olvido Esto Ah Casi me olvido No Me había olvidado O sea Les recuerdo Yo el juego Me lo pasé al 100% Miré todas Las ubicaciones Con lo cual Todos estos lugares Ya los miré Pero no recuerdo Todo Los que me Dorieron Los huevos Por ejemplo Este Cuando estaba en esta parte Creo que estaba en normal O en fácil El juego No lo recuerdo Y aún así Me costó Y ahora estando muy difícil Que uno ya se acostumbra Tanta dificultad Uno se le hace Digamos Se le hace normal Jugándolo así Tanto tiempo Ya es como que Lo ve normal ¿No? Y bueno Les recomiendo Jugarlo muy difícil Si quieren una Una experiencia realista O sea Ustedes saben Que yo no soy Un hardcore gamer Y si les aconsejo Jugar esto Es muy difícil Es porque El juego está hecho Para jugarlo Es muy difícil Si quieren disfrutar El 100% Puta madre Que lo parió No sé No sé dónde me vine A meter Creo que me metí En la base De estos hijos De puta ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Quién será? Pegué al Bondi Creo Vamos a revisar todo Che Yo quería ir al DLC No me quería poner A explorar Mierdas Si el juego Te obliga a explorar Te tienta Te seduce Uy La puta madre Ay 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 Bien No lo maté Le vamos a poner Minas 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 17 minas Tengo acá Que sigan miniendo Que sigan miniendo Se van a seguir matando Pisando las minas Sigan miniendo Joder puta Tiene los huevos Seguí pisando las minas Bueno Listo Ven Te lo comiste al Bondi Muy buena Al Bondi Katatia me sorprendes más Al Bondi Estoy tu sapituría Iba a decir Dovística Que mierda Buena Pensé que se había terminado El vaso Ah Llego A las cajas Cartón de cigarrillo Un dardo Ah Ajá Dinero antes de la guerra Ajá Ajá Eh Bien Ay sí Me vine a meter A la misión A la A la base De los saqueadores Sin querer O sea Yo quería ir al DLC Y me vengo a encontrar Como que al lado del DLC Hay una base De saqueadores Y bueno No me puedo resistir La tensación A venir a explorarla Vale Lo que soy enfadado Me van a entender Que es imposible No desviarse De estos lugares Es que Vamos a reparar Las armas Listo Ahí bien No me dejo Repararlo más Listo Ahí Listo Puta Puta Me tomé Dos unidades De sangre Y tenía la vida Llena Que pelotudo Bueno no importa Creo que esto Es el lugar De donde yo había venido Antes Que no quería bajar Sí 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 Tenemos que seguir bajando Vamos a encontrar seguramente Algún líder Algo grosso Un pequeño elijo O grande Si tengo suerte Y ahí terminaría Esta mierda Uy la puta A ver No No es más fácil Abrir esto Que cualquier terminal De lo bueno Es que el juego Te da dos oportunidades O hackeas esto Para abrir la puerta O abrís la puerta Directamente Depende De las habilidades Que hayas elegido Un casco de metal Que no me interesa Mierda De munición Pero no Ninguna está Ninguna está bloqueada Bueno Como les dije Al final Lo iba a ver Un enemigo grosso Que lo esperaba Pero no lo hubo Pero bueno Al menos encontramos Un alijo Casi 100 chapas Dos masculinas Drogas que Que suelo usar Para las drogas Que más uso Son masculinas Y psycho Como si las únicas De vez en cuando Uso otras Pero casi Pero bueno Acá estamos Ya salimos De esta mierda Así que ahora Si no hay ningún Inconveniente O algún lugar Interesante Ya podemos Irnos al DLC Esto obviamente Si no tuviera El DLC No verían esto Nunca Esta ubicación Bueno no sé Si se desbloquearía Pero nunca verían Este barco Yo si lo veo Porque tengo el DLC No se puede entrar Pero Mira Mierda Ajá No te prometo nada Pero no la buscaré No sabes No sabes cómo Te lo agrade Ese tal Tobar dijo Que la dejó En Point Lookout Pero ahí se le pierde La pista Mierda No sé si lograrás Convencer a Minadín Para que vuelva Una nota Una nota Las pungas Y bueno Las pungas Son una Una planta Ya vamos A ver Que le quiero Spoilear Todo Nada A módulo sensor Y antes de irme Voy a ir a vender Todo Porque Después podemos volvernos Pero cuesta dinero Volverse Ir y volver Cuesta dinero Salvo cuando terminamos El DLC Que creo que podemos Volver gratis Y viajar gratis Pero no No va a tener gracia Volver cuando termine el DLC Va No sé que vayan directo A la drama principal Y no expluren nada Ahí sí Mierda Soy Tobar Acabamos de volver De Point Lookout Puede ser Parece una mujer Del Yermo En Point Lookout Encontrarás Productos frescos Pero no bajes La guardia Porque no escasean Los bichos exóticos Ni los nativos Antipáticos Eh Hablame más Al sur A este lado de la bahía Allí hay de todo Ruinas Está muy lejos Pero si tienes Al sur A este lado de la bahía Oh Allí hay de todo Es de muy lejos Pero Ah No veas la que lió En el barco No la he visto Desde que atracamos En Point Lookout Eh Bonito barco Tenías que haberlo visto En su época Sí Qué buenos tiempos Pero todavía es capaz De ir hasta Point Lookout Bueno Eh La modalidad En que voy a hacer estos DLC Es una modalidad Digamos peculiar Debido a que A que voy a crear Una lista de reproducción Con el nombre del DLC Por si Hay la gente que busca Videos Quiere ver Exclusivamente el DLC No quiere buscar Entre toda la parte Del juego Para ver cuál es el DLC Voy a crear una lista de reproducción Que se llamaría Point Lookout Y ahí agregaría Las partes de De este let's play Donde Estén Point Lookout Por ejemplo Esta vendría a ser Más Esta vendría a ser Y vendría a estar en esa lista Por más que Hayan visto parte Donde no estuve En Point Lookout Esto ya es parte Del DLC Porque estamos acá Y esto no estaría Este barco No sé si me entienden Pero también estaría Agregada a la lista De reproducción original O sea Bueno No sé si me va No sé No importa Tengo para estar Más organizado Y bueno Antes de irnos Voy a ir a vender Todo No sé si ir a la Ir en la próxima parte Ya a Point Lookout Sí Andate a cagar Así que Bueno Creo que sí Lo dejaríamos en la próxima parte Aunque esto ya estaría Mierda Esto ya estaría Creo en la lista de reproducción Del DLC Así que Bueno Ya en la próxima parte Iremos a hacer el DLC De Point Lookout Así que muchísimas gracias A la gente que sigue El xplay Que comenta Que pone publicar arriba Y bueno Nos vemos en el próximo video Chau No dudos Vamos a ir a Point Lookout Chau